A nuestro living se encuentra Juan Venturino, analista internacional junto con Agustín Abassi. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Para charlar un poquito del impacto del coronavirus en el mundo. Ay, ay, ay. Cuánta preocupación, ¿no? Mucha. Mucha preocupación y mucha ocupación. Esta es la hora de ocuparnos. Tenemos mucha información. Hay no solo datos estadísticos, sino tenemos el caso reciente de China, de Italia, de España. Son experiencias que nos brindan información nosotros hoy en Argentina como para tener cierta posibilidad de prevenirnos. Experiencias totalmente diferentes en cada caso. Exactamente. Unas han podido, en el caso de China, la respuesta fue contundente, fue rápida y lograron contener al virus. Un virus, por cierto, altamente contagioso, ¿no? O sea, y tenemos que contarle a la gente, cuando hablamos de contagioso, tenemos que adicionarle una palabra que tiene que ver con la exponencialidad. No estamos acostumbrados a pensar en esto. ¿Qué significa exponencial? Exponencial significa que China, o en el caso de Italia, tenía 100 casos, luego tenía 1.000 y de un día a otro, digo, en horas, tenía 10.000. Lo que tenemos que hacer es achatar por todos los medios esa curva y creo que las decisiones que se están tomando en esa dirección van en esa dirección, gracias a Dios. Pero en el caso de China, digamos, ¿es por una cuestión de la sociedad totalmente diferente a la italiana o fue por las medidas que tomó el gobierno de cada país? No, fue precisamente porque ellos no tienen un sistema democrático. No le pidieron permiso a nadie. Y esto también hay que decirlo, así como corresponde decir que China ha reaccionado contundentemente y logró contener el virus de esa forma, también es cierto que, digamos, no es un sistema democrático y cuando se determina, digamos, el máximo poder político toma una decisión, no tiene muchas, digamos, explicaciones para dar, básicamente. Hoy pensando en los países que están casi todos con sus fronteras cerradas, con sus sociedades en cuarentena, ¿de qué depende, más allá del régimen chino, la decisión, la rapidez con la que toman tal o cual medida los países? ¿Hay una cuestión ideológica de no frenar el país por las consecuencias económicas que pueda tener, de priorizar la economía por sobre la crisis sanitaria? ¿Por qué Italia y España, por ejemplo, tardaron más en tomar medidas más restrictivas y lo dejaron solo en manos de la sociedad de que se cuiden cuando obviamente no tuvieron la repercusión que pensaban? ¿De qué depende esta reacción más restrictiva, rápida a lenta? ¿Están priorizando quizás la cuestión económica para decir todos tienen que estar en casa en este momento? No, en realidad, sencillamente es un error. Hubo un error conceptual a la hora de analizar este problema de parte de Italia y de parte de España. Fue un grave error porque las medidas que ellos tardaron en tomar las tuvieron que tomar igual y ya con un colapso en su sistema de salud. O sea, esto no tiene ya que ver, si bien inmediatamente de esta crisis va a seguir la corona crisis, que tiene que ver con frenar al mundo, literalmente frenarlo, la consecuencia más gravosa que va a tener esto tiene que ver con el colapso en los sistemas de salud. Italia hoy vive un colapso de su sistema y ha tenido que dejar morir a sus ancianos, literalmente en algunos casos. Y esto es de una extrema gravedad. Entonces ya no la cuestión económica pasaría a un segundo plano. La realidad es que los políticos, al tener que dar respuestas precisamente y de alguna manera avasallar derechos, porque hay que decir también, el derecho a la libre circulación es un derecho. Ahora, cuando vos tenés un fin último más importante, que es preservar la salud de todos los ciudadanos, de alguna manera estás pisando, y acá vale la aclaración para decirlo, ciertos derechos. Por ejemplo, la libre circulación. ¿Por qué lo estás haciendo? Y porque el fin último que vos estás preservando es más importante todavía. O sea, si nosotros nos encontramos con un colapso en nuestro sistema de salud, cuando querramos de alguna manera contenerlo, o pongamos o impongamos medidas más restrictivas, va a ser demasiado tarde. ¿Te parecen escasas las medidas que se tomaron hasta el momento? No, yo creo que la sensación que tengo es que cualquier medida que se tome va a ser escasa, pero también siento que han tomado nota real de la gravedad de la circunstancia, y creo que esta es la senda correcta ya, obviamente, primero invitarla a la gente, luego imponer multas, y vamos camino a que se restrinja cada vez más. Al mismo punto de que estar hoy aquí, si no era importante lo que teníamos para decir, hubiera sido mejor que me quedara en mi casa. El tema es, hay gente que todavía lo está tomando a la ligera y cree que estas son unas vacaciones forzadas, y esa gente no tiene obligación de comprender la magnitud de esto, pero sí tiene la obligación de responder a las advertencias. Estas no son unas vacaciones, es un aislamiento social, y es la única medida que podemos tomar ahora para contener antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué significa que sea demasiado tarde? Mientras nosotros tengamos un número de contagios que pueda conducirse con nuestro sistema de salud, con nuestra capacidad instalada, la cantidad de médicos, la cantidad de camas en terapia intensiva, de respiradores, nosotros vamos a estar de alguna manera ganándole al coronavirus, a esta cepa tan particular. De todos modos, lo que se vio por experiencias de otros países es que los saltos, los picos, son de muchos números de contagiados, pasan de 100 a 2.000 de una semana a otra. Entonces seguramente va a ser tarde cuando nos demos cuenta de que esto ha avanzado. Yo creo que si la gente, todos los que están mirando, entienden de que hacen las actividades mínimas, salen a comprar de a uno, evitan reunirse y se mantienen, estamos todavía con tiempo como para poder conducirlo. Digo, y esto mirando solo evidencia empírica, digo, el caso de China y el caso de Italia. ¿Cómo responde tardíamente Italia y realmente de alguna manera lo pasa por arriba el nivel de contagios? Juan, y aprovechando que sos analista internacional, preguntarte por las relaciones geopolíticas. Porque en este momento, pese a que se está atacando directamente la emergencia sanitaria, sí hay algunos encontronazos por el origen del virus, sobre todo entre Estados Unidos y China. ¿Esto puede ser el origen de otro enfrentamiento una vez que pase esta cuestión sanitaria, esta crisis? Sí, todas las hipótesis y tesis conspirativas están a la hora del día, desde que lo hayan liberado en un laboratorio. La realidad es que esto, digamos, no podemos ni negarlo completamente, ni aceptarlo completamente. Y voy a explicar por qué. Desde hace dos años, la Organización Mundial de la Salud ya trabaja con un grupo de epidemias que tenía nomencladas, con nombre y apellido para explicarle a la gente, y había una que se llamaba la enfermedad X. ¿Cuál era la enfermedad X? ¿Ellos ya sabían que el coronavirus iba a suceder? No. Lo que sí sabían iba a que haber una enfermedad de estas características, donde se transfiere un grupo de patógenos que estaban en animales a los seres humanos con este nivel de contagio, y que podía derivar en una pandemia como estamos hoy. Entonces, ya hace al menos dos años, la Organización Mundial de la Salud y todos los expertos que trabajan en ella alrededor del mundo, trabajaban con una hipótesis de una enfermedad altamente virulenta, como es el caso del coronavirus. Entonces, el mundo, de alguna manera, estaba preparado. China también estaba en alguna medida preparada. Y también es cierto que China fue el principal foco de estas circunstancias, precisamente por una cuestión cultural que ellos tienen dentro de su cultura milenaria, esta tentación de comer animales salvajes y hacerlo en lo que llaman los mercados húmedos, como era el caso de Wuhan, que son realmente, como ya no estamos acostumbrados, donde el animal ingresa vivo y la faena se realiza directamente con el comprador ahí, in situ. Esto realmente es un foco alto de contagios y derivó en esta cuestión. Por supuesto, hay más tesis conspirativas relacionadas con quién va a ser el dueño de la vacuna, las corporaciones, digamos, que no son menores en el tema de los medicamentos. Pero yo creo que, de alguna manera, esto nos toma en un punto por sorpresa y en otro había una comunidad científica muy preparada y esperando, lamentablemente, que esto iba tarde o temprano a suceder. Bueno, nos tocó ahora. Ahora China está enviando mucha ayuda sanitaria a determinados países. De hecho, a nuestro país va a enviar 1.500 kits de detección rápida del coronavirus. 500 son donaciones de la embajada. También enviaron los termómetros que miden la temperatura corporal que están en Ezeiza. Lo hizo con determinados países. La ayuda humanitaria, sanitaria, no llegó a Estados Unidos. Pero ¿crees que tiene responsabilidad China por haber sido el epicentro original del virus? Ahora de contribuir justamente a frenar la pandemia. Hay, digamos, si el nivel de gravitancia que está tomando China en el mundo, si pensamos que hace 15 años el único país en el mundo, no solo es la fábrica del mundo, sino que crece a tasas chinas, es China. Y, de alguna manera, por su estructura, estaba mucho más preparada que el resto de los países. O sea, no nos olvidemos que no tenemos registro de haber visto la construcción de un hospital en 10 días. Esto suena a películas de ciencia ficción. Sin embargo, China lo pudo hacer porque tiene, como dijimos, el monopolio de la fuerza y, además, la decisión, digamos, económica y política de hacerlo. Y en 10 días levantó un hospital precisamente en el epicentro. Ahora creo que le toca una responsabilidad, de alguna manera, comunitaria y de su experiencia brindarla al mundo. Y aquí me parece que pensar en egoísmos, o como se hablaba el otro día, se contaba de que Estados Unidos estaba detrás de la patente de una vacuna. Yo creo que eso vamos a ser enérgicos en el repudio internacional porque esto no se trata ya de... Si bien lo tenemos que tomar como una guerra contra este enemigo silencioso, que es el coronavirus, la realidad es que debería, por lo menos, en una comunidad organizada, no haber ganadores y perdedores. Deberíamos estar todos en la misma lucha, unidos sobre la misma lucha. Claro, pero en el caso de Estados Unidos, perdón, ya que hablás de esto, en un año muy especial, un año electoral, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo está tomando Trump y su gente? Y yo creo que Trump nunca se imaginó que, digamos, con sus variables económicas, con la geopolítica que está implantando en el mundo, esta idea de volver a los fantasmas de la Guerra Fría, lo ponían a él en un lugar de privilegio. Y cierto es que esta situación del coronavirus puede hacer, digamos, que le peligren a él las elecciones. Era el candidato, de alguna manera natural, a sucederse a sí mismo y esto ya no es tan así, digamos. Además, con un sistema de salud que tuvo históricamente sus problemas, él también estuvo en desacuerdo con algunas cosas que Obama había instaurado, o estaba tratando. Y también se les puede venir una crisis sanitaria importante, con lo cual lo haría teclear también en el poder. Exactamente. A todos nos va a poner, a todo el mundo va a poner contra las cuerdas. Cuando pensábamos que, digamos, las guerras convencionales ya habían mutado para guerras híbridas, la lucha tenía que ver contra esta criminalidad organizada transnacional y pasaba por otro lado, hoy nos pone nuevamente contra las cuerdas en este aspecto y en este sentido. Hoy también hay una lucha doméstica por saber cómo va a organizarse y sobre todo, cuánto Estado va a haber, ¿no? Exactamente. Y dónde está parada la salud pública de cada uno de los países. Porque lo de Italia, no sé, pero nosotros, yo al menos no lo sabía, no teníamos esta real dimensión de cómo estaba la salud en España, en Italia, perdón. Y de golpe es una de las peores de Europa y pasa lo que pasa y tiene esto que decías vos recién, tomar la decisión de dejar morir a sus abuelos, es tremendo. Un costo político tiene que tenerlo muy grande. Muy alto. Muy alto y evidentemente se tiene que rever todo porque esta pandemia que vino en este momento no significa que en los próximos años tengamos otra. Lamentablemente las nuevas enfermedades van a ser de estas características. Este es el punto y tiene que ver con un desequilibrio en la biodiversidad, con precisamente la forma en la que vivimos, esta idea de que realmente los espacios de los animales salvajes están siendo ocupados y esta alteración va a ser que migren de alguna manera estos virus que están por ahí de alguna manera conviviendo tranquilamente en un murciélago al pasar a los seres humanos generan este tipo de patologías tan severas. Y la globalización porque es muy fácil en un mundo casi sin fronteras donde la gente viaja. Digo, pensando en la vereda opuesta de los países que mencionábamos, en este momento Chile y Brasil son los países que más casos tienen en la región y de todos modos el presidente brasilero Jair Bolsonaro que ya desestimaba la enfermedad del virus de entrada y después tuvo que someterse a una prueba con 11 personas de su comitiva infectada, sigue saliendo a la calle sacándose fotos con la gente, dice que el pueblo lo necesita. ¿Qué mensaje le está dando a la población? ¿Es contraproducente? ¿Lo está usando para hacer política? Bueno, en realidad si pensamos en que Jair Bolsonaro llega a la presidencia precisamente dando escandalosas declaraciones, digamos, con el discurso de homofobia y de alguna manera cautivando a aquellas personas que están tan ajenas a la política, así es como él llega, era prácticamente desconocido. Si bien él ocupaba una banca política, nadie imaginaba que iba a ser el futuro presidente de Brasil. Utilizó dos cuestiones, primero la cárcel de Lula y luego esto de hacerse conocido un día para otro y lo capitalizó. Pero la realidad es que yo creo que este capitán, digamos, militar no está en condiciones, deja mucho que desear desde el punto de vista de sus capacidades y por supuesto en lugar de llamar a la población a que se mantenga aislada a este llamado de aislamiento social, hacer exactamente lo contrario, yo creo que de alguna forma es avivar el fuego. Pero me quedo con esto que vos decías, el mundo, nosotros en Relaciones Internacionales decimos que se llama la interdependencia compleja. Hoy estamos todos tan conectados que es difícil pensar, digamos, que de un día para otro, como lo que está pasando hoy, se cierren las fronteras, no salgan los vuelos y realmente contradice en un punto esta historia que tenemos porque no hay registro, digamos, temporal de una crisis como la que está viviendo hoy el turismo. No hay ningún registro previo a la crisis que está viviendo y que va a vivir el turismo, por ejemplo, que es la industria por lejos más golpeada. Pero obviamente va a haber efectos en cadena, se habla de dos puntos del PIB mundial, yo creo que esto va a ser mayor que esto todavía. ¿Aún más? Aún más. El golpe va a ser realmente muy fuerte y vamos a repensar algunas de las teorías que hoy gobiernan las Relaciones Internacionales porque el enemigo que pensábamos que eran, digamos, cierto tipo de guerras hoy tiene otra cara, ¿no? Que es básicamente esto, ¿no? Los virus altamente contagiosos viajando en avión, como si nada, y haciendo esto, ¿no? Que la Argentina, siendo un país chico, sin tener realmente un turismo tan grande como tienen otros países, ya tiene, digamos, obviamente un número de casos importados muy grande y lamentablemente empieza a circular el virus en forma doméstica, ¿no? Autóctono. Y a nivel de política nacional, ¿crees que también es un nuevo paradigma? Digo pensando en el anuncio del día domingo de Alberto Fernández, con Kicillof, con Horacio Rodríguez Larreta, los tres, ¿no? Desnuestrado, contando lo que pasa y agarrándome un poco también de la frase de Fernández que dice, demostremos que para lo importante estamos unidos los argentinos, ¿no? Después de Cristina Macri, ahora un candidato más moderado. ¿Qué se viene? ¿Qué mensaje fue ese? Yo creo que este es el momento de medir a los políticos con otra vara, ¿no? Creo que este es el momento real en el que se mide un político. Todo lo demás, si no, hablamos de narnos políticos. El punto en el que las circunstancias se apremian y necesitamos que estén a la altura de las circunstancias me parece realmente, desde el punto de vista del análisis político, una foto que debería quedar. Que esté con la reta, así sean enemigos. Que mañana vuelvan a agredirse de alguna manera políticamente, insultarse. Pero hoy necesitamos que estén todos juntos, que entiendan y que den esa señal. Es más que una foto. Entender que es con todos juntos o no sabemos si la pasamos este examen. Entonces, me parece realmente de una altura política a la que no estamos generalmente acostumbrados. Así que yo, en general, realmente festejo este tipo de fotos porque, de hecho, es que los ciudadanos de a pie, los que están mirando en la tele, van a mirar y van a decir, bueno, se acabaron por un rato, por lo menos, este conflicto de vedettes, o digno del teatro de revista, y se pusieron a hacer su tarea, básicamente, que es resolver los problemas de los argentinos. Y es lo que todos estamos esperando, además. Digamos, el votante, la persona común, está esperando en esta circunstancia, como decís, realmente cuando se tienen que poner los pantalones. Exactamente. Y verlos a los tres ahí, me parece que fue perfecto, y más allá de una foto. Es, acá estamos, somos los políticos que ustedes votaron, y estamos para lo que se necesite. Exactamente. Son señales. Son señales, exacto. Entonces, verlos a ellos, que el presidente esté aislado y que reciba de grupos, y a cierta distancia, y el rol también de la comunicación, ¿no? Gente que ha venido del extranjero y que no ha respetado, digamos, la cuarentena. ¿Qué significa la cuarentena? ¿Por qué se utiliza? Desde la peste negra, se sabía muy poco, pero lo que sabían era que a los pacientes que estaban enfermos y que tenían este tipo de enfermedades infectocontagiosas, tenían que mantenerse aislados. Y el número de 40 viene precisamente de la cuaresma, que era el tiempo que estuvo Cristo en el desierto, pero era un número para saber que se hubieran eliminado los síntomas. Entonces, esta idea del aislamiento, tiene mucha historia, digamos, que es conocer hasta que el paciente se le conozca la enfermedad, se sepa qué es lo que tiene, se lo aísle. Digamos, de alguna manera tiene tanta historia como la humanidad, digamos, ¿no? Entonces, esta cuestión es fundamental y es fundamental respetarla, ¿no? Porque mientras no haya vacuna, digamos, lo mejor que podemos hacer es esto, tratar de controlar el número de infectados. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte acercado y realmente el mensaje era importante. Gracias a ustedes. Y como digo, si no tuviéramos cosas más interesantes para decir, lo mejor era quedarme en casa. Pero me parecía que era importante, sobre todo, para aquellos que creen que esto son unas vacaciones. No, no son unas vacaciones. Es muy serio. Son advertencias que tenemos que tomar todos y que espero que toda la ciudadanía así responda, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa viendo Florencia, Italia. Pausa, pausa. Y ya volvemos con más. Hoy nos toca verano acá en el Canal de la Ciudad. ¡Gracias!